Hola, y bienvenidos a 30 Minutos Comidas con Raquel Ray. Me llamo Devon, y yo soy un cocinero muy famoso. Me llamo Raj, y tengo 50 restaurantes en el mundo. Cocinamos solo con comida fresca. Y aquí está Raquel Ray. Realmente, Raquel Ray no puso venir, pero Raquel Litan está aquí. Hola, hoy vamos a cocinar un pastel muy delicioso y es muy fácil de hacer. Cocineos. Primero, compren la mezcla de pastel se llama duncanjines. También necesitan 3 huevos grandes, 1 taza de agua y 1 taza de aceite vegetal. Prendan el horno a 350 grados. Devon, prendanlo, por favor. No prendes demasiado caliente. Raj, necesito una sartén. Pásamala. No, tú eres muy perigoso. Péte. Praj, también necesito poner aceite en la sartén. Sí, es muy fácil. Praj, también necesito poner el aceite en el fondo de la sartén. Ah, tú eres muy estúpida. El fondo? Tú eres un idiota. Silencio. Necesito arena. Dámela. No problema. No, 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 no. Tomen una taza de mezcla y pongan en el plato hondo pequeño. Pongan la primera mezcla en la casuela y agreguen el chocolate en el plato hondo pequeño. Añadan toda la mezcla segundo a la mezcla primera. Revuelvan en la casuela y inmediato pongan en el horno. Cocinen por más o menos 30 minutos, pero apaguen atención. Entonces, es tiempo para el descansar del comercial. No apagues el televisor. Escúchame, para los chicos que quieran amor, esta es la respuesta para usted. La colonia de amor es el olor perfecto para atraer las chicas. ¡Oh, de amor! Eres musculoso. ¡Qué guapo! ¿Qué es el olor? Es la colonia de amor. Solo 30 dolores. Cúlpame. ¡Oh, el pastel está listo! Praj, no está listo. Necesita más tiempo para cocinar. No, está listo. No sabes nada. ¿Puedo poner la alcorza en el pastel, por favor? No, yo quiero ponerla. Praj, tú puedes ponerla. Porque debin es muy antipático, pero tenemos que esperar para enfriar. ¿Podemos comerlo aquí? ¿Cómo o no? Dime si es bueno o no. Un momento, por favor. Yo tengo algo que necesito decir. Este pastel no es normal. Es un pastel de Voda. Praj, ¿quieres casarte conmigo? Oh, Devon, no sé qué decir. Yo, yo, yo... ¡Es un chiste! ¡Es muy comigo! ¡Chiste, chiste! ¡Oh, de acá! ¡Oh, oh! ¡Comigo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, la, la! Este pastel es muy delicioso. Sí, me gusta mucho. ¿Tienes azúcar para mi remanada? ¡No! 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 ¡Es perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No más tiempo! ¡Gracias para mirar a 30 minutos comidas con Raquel Rey! ¡Adiós! ¡A 30 minutos comidas con Raquel! ¡Cocinamos solo con comida fresca! Primero... Necesita con... No... Se llama... Bukin Kinex. ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! Necesito una sartén... Vamos a la... ¡No! ¡Shi! チ no! ¡Has aquí así! ¡Gracias para imaginarme! ¡Yes, como si... ¡Shi... ¡Suscríbete al canal!